¡Federa 9, Zona Sur en marcha! Arrancamos con el triunfo de Boxing de Río Gallegos. 5 a 0 ante Estrella del Norte de Caleto, Livia. Primer triunfo en el certamen para el conjunto dirigido por Padín. Partidazo en Comodoro, Río Davia, entre Huracán y Camioneros de Río Grande. Fue victoria para la visita. El primer tanto del partido lo convertiría Jair Zoloaga a los 14 minutos de la primera parte. Pero empataría Camioneros con el tanto de Jonathan Torres a los 31 minutos. Luego llegaría el segundo de la visita por parte de Jonathan Salazar a los 35. Ya ganaba 2 a 1 Camioneros, pero sobre el final de la primera parte llegaría Esteban Zelpa para darle el 2 a 2 con el que se terminarían yendo al descanso. En el segundo tiempo llegaría el tercero de Camioneros, Jonathan Torres. El segundo de su cuenta personal para poner el 3 a 2. Y luego llegaría otro gol más de Huracán. Partidazo hasta aquí. Iván Calfú ponía el 3 a 3, pero sobre el final Maximiliano Piasuzzi en contra le dio el 4 a 3 final a Camioneros de Río Grande. El nuevo escolta de la zona que bajó al líder Huracán de Comodoro que estaba invicto. Gran triunfo de Racing de Trelew, 2 a 1 ante el 25 de mayo de La Pampa. Martín Bataller, el goleador, abría la cuenta para el conjunto académico. Luego Diego Canullán iba a igualar para el conjunto visitante. Y Jonathan Priss iba a poner el 2 a 1 para Racing. Gran triunfo de la Academia Trelewense. Buen triunfo también de Sol de Valle de Viedma, 1 a 0. Sobre Deportivo Rincones, Diego Galván, el ex estudiante de Caseros, estudiante de La Plata, entre otros. Marcaría el único tanto del partido. Pues 0 a 0 entre Germinal de Rawson y Cruz del Sur de Bariloche. No pudo, esta vez, el equipo dirigido por Pedro Bravo González, ganar en condición de local. Buena victoria. Independiente de Río Colorado, 3 a 1. Sobre Alianza, iría el marcador, el vasco Leandro Basterrachea de cabeza. Y Maximiliano Tunesi de penal pondría el 2 a 0 para Independiente. Luego llegaría el gol de Alianza, Río Villagra descontaría. Y sobre el final del partido, Robeyto Pereira deja al camino el arquero Zeferino Arregui. Y le cede muy bien la pelota a Tunesi para el 3 a 1 final. Gran triunfo.